hola buenas tardes días noches amigos de misión motor yo soy cristian moreno y el día de hoy nos encontramos en esta que es una embajada el concepto es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en tema de venta de autos motor nation se jacta de tener una incubadora que le permite coexistir a tres distintas marcas chinas por primera vez en la historia y no sólo de motor nation sino el de la industria automotriz china allá adelante allá adentro hay tres representantes de tres marcas distintas todas chinas por un lado la primera que es bike llegó ya un representante chino de bike a ver cómo develaban un producto nuevo aquí en nuestro territorio por otro lado jmc que también es una firma que desde hace tiempo se está comercializando bajo el concepto de motor nation y en tercer lugar tenemos a la representante de changan en nuestro país estas tres marcas que en algún momento decidieron coexistir en un mismo de piso de ventas de nuestro país están obviamente adaptadas están obviamente en coexistencia con lo que motor nation les puede ofrecer es una historia que comenzó en junio de 2016 en aquel entonces únicamente vendiendo productos de la marca bike y desde ese momento hasta la fecha en el 2023 ya hay 37 embajadas que comercializan productos de todos los tamaños de todos los colores de todos los sabores evidentemente los sedanes pequeños esos que están representados por el alzvin es un subcompacto cuatro puertas cofre cajuela que está por el rango de los 300 mil pesos y de ahí el más reciente embajador que es ese que tenemos ahí un vehículo 100 por ciento eléctrico que te da más de 400 kilómetros de rango de autonomía con una sola carga y en un resto más se los voy a presentar aquí en la apertura de motor nation guacalco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya nos metimos a la agencia. Este concepto, Motor Nation Cuacalco, hoy tiene tres cosas que me gusta mucho retomar de aquí. Lo primero son tres marcas chinas. Es absolutamente la representación de los grupos automotores de uno de los mercados, hoy por hoy, más competidos a escala internacional. Ellos se dedicaron desde la década de los 80 a hacer, a aprender y sobre todo a poner mucha atención en lo que los otros muchos fabricantes automotrices estaban llevando a China. Lo segundo es que ellos sí tienen, porque tienen entrega inmediata. Y vamos a hablar con el señor Héctor Ruizga, mi amigo de Mil Batallas. De estos dos que están presentando, Héctor. Por un lado tienes un SUV y por otro lado tienes un sedán 100% eléctrico. ¡Platícame! Así es, así es, Cristian. Pláticamente esto lo logramos hacer. Llegaron recién desembarcados. Específicamente el EV Black, que ahorita estás viendo, Full Electric. Una de las innovaciones que JMC manda al país. O sea, esta de acá y este de acá son hermanitos. Son hermanos, son de la misma familia. Utilitario. Un utilitario que es invencible, con un motor turbo, 1.8, que puede enfrentar cualquier obstáculo, cualquier carga, cualquier uso rudo que le pongas. Y hoy la marca decidió mandarnos al mercado una de las cosas que estuvimos trabajando mucho, Víctor Amores y yo de la mano. ¿Qué tiene? Prácticamente. Veo que tiene un sistema de iluminación muy sofisticado, todo el corto aerodinámico que hace más eficiente. 100%. Una carga más de 400 kilómetros de autonomía. 450 de autonomía es la versión que traemos ahorita en este modelo de EV Black. Precisamente es una de las innovaciones. Si te fijas por dentro, ahorita que vayamos a... Vamos a ver, vamos de una vez. Esto, sí, les voy a mostrar las capacidades, las capacidades y tamaños y dimensiones que tiene el vehículo. Si tú te subes, lo que encontramos aquí es una pantalla prácticamente, yo calculo alrededor de unas, no sé, 24, casi 30 pulgadas. Puede llegar completamente horizontal, la consola que es flotante, los acabados en aluminio cepillado, las conexiones, la interacción que tiene el vehículo con las aplicaciones es muy amplia. Los espacios, tienes que ir abajo para recargar, los acabados en fibra de carbón simulada. El sonido ya lo logré probar, fueron las primeras cosas con las que estuve jugando hoy en la mañana. Suena espectacular. Es impresionante cómo pueden integrar este tipo de tecnologías, Héctor. Porque a lo mejor hace cuatro o hace cinco años, tener una pantalla de este tamaño, de estas proporciones, de estas dimensiones, a lo mejor era propio de una Escalade, que fue de las primeras que empezó a poner este tipo de cosas, ¿no? Sí, y déjate eso. El tener una tecnología eléctrica con 350 kilómetros, al precio que logamos traerlo es donde trabaja la ingeniería financiera de esta incubadora de MotorNation. Han logrado estudiar y analizar también el mercado y convencer a las marcas de entrar en estos precios. Estás hablando que este vehículo va a costar 649 mil 900. Menos de 650 mil pesos. Prácticamente te lo estás llevando idéntico. Oye, y algo que me llama también la atención es que finalmente hoy ya la calidad de los materiales, los ensambles, la costura expuesta, los distintos materiales, nos permiten al día de hoy ofrecer productos que, si no me dices que es chino, para una persona poco experimentada no se da cuenta del tipo de auto con el que estás tratando. Así es, realmente te sigues a bordo, pensarías que es un mini Tesla, pensarías... Ah, un mini Tesla. Si lo ves en las líneas, mira, ya llegó con nosotros Víctor Amores, uno de los papás precisamente de estos logros de la marca, por ahí andaba Chinguán, uno de los encargados de la marca en México. Y sí, precisamente el precio, el desempeño, la calidad de los materiales, el diseño que encuentras ya en este vehículo, difícilmente ya nos hicieron favor de prestar la llave. Sí, mira. Y obviamente, pues la gente que nos está viendo no escucha nada porque es un vehículo 100% eléctrico. Algo que me sorprende mucho de la industria automotriz china es todo lo que han avanzado en temas de sistemas de iluminación, de gráficos, y a lo mejor aquí la gran... Lo voy a apagar para que no hayamos grabado esto. ¿Llevaran la llave? Se la acaban de llevar. Pero todos estos gráficos, Héctor, es algo sorprendente porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de gráficos en productos que estén a lo mejor por debajo del millón de pesos, ¿no? Sí, efectivamente. Muchos hicimos la prueba. Víctor empezó con ese ejercicio conmigo desde que llegó en la mañana este vehículo. ¿Cuánto le calculas que cueste? Unos logramos decir 900, 980, 1 millón 200, 1 millón 100, pero es que le ha acabado esto. Y al momento que lo revelamos y poder dar ese precio por debajo de 650 mil pesos, nadie lo cree. Ok. ¿Cuántos pretenden vender más o menos? Aquí está el señor Víctor Amores, que es el que te puede responder esa pregunta. El mercado actual, nosotros hemos efectivamente alcanzado 20 o 30 coches mensuales, porque sabemos que es un mercado pequeño. Claro. Claramente, la perspectiva de este producto es de ir ofreciendo un producto eléctrico, 100% eléctrico, al consumidor clásico de un clase C de sedán. Por lo cual, efectivamente, con el posicionamiento de precio en el cual lo hemos colocado, permita a un consumidor de ese tipo de productos pensar, bueno, a lo mejor sí me aviento el vehículo eléctrico. A un lado de eso, hemos particularmente pensado en la parte de la recarga, de todos los elementos que permite al usuario recargar con mucha facilidad. Y por terminar, dos elementos fuertes. El vehículo tiene, per se, una autonomía de 450 kilómetros. Sin embargo, tiene un sistema de regeneración de electricidad que permite fácilmente recuperar hasta 10% adicionales. Entonces, esta tecnología permite y elimina, no al 100%, para esa angustia de los usuarios de coches eléctricos. Entonces, nuestra perspectiva es ofrecer un producto de buenas dimensiones, de muy buenas prestaciones, a un precio muy competitivo y, efectivamente, iniciar ese camino que va hacia los coches eléctricos. Muy bien, Víctor. Gracias. Vamos al otro coche, ¿no? Porque también tienes a una invitada de honor. Fíjate que algo que me sorprende gratamente, Ricardo, es que la coexistencia de tres marcas chinas te permite tener, a lo mejor, un frente, que es el de las SUVs, el de las camionetas, otro frente, que es el de los utilitarios y este, que es el de los 100% eléctricos. Y ahora vamos con este, Víctor. Es un vehículo que hace unos días tuvimos la oportunidad de ver allá en imagen y que el día de hoy ya lo estás presentando por un tema de secrecía, por un tema de embargo. No habíamos podido hablar de este producto, pero ya hoy que lo presentaste oficialmente aquí en Motor Nation, en Coacalco, podemos platicar de esto. Claro. La configuración es diferente de entrada, a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, en el 100% eléctrico, es uno que divide los sistemas de entretenimiento, el clúster de instrumentos, a lo mejor, más tradicional, uno que está detrás del volante y del lado derecho tenemos una pantalla central que eso serviría más que a la computadora de viaje, a todas las amenidades que podemos ofrecer en esta camioneta. Sí, así es, Cristian. Esta es otra marca. Esta viene siendo Bike, a través de la nueva firma que ponen Beijing Motors, precisamente. Retocan el lujo, entran al mercado de las SUVs aquí en México con una buena competitora. Las funciones, el nuevo tablero, los diseños tan modernos, la parte de los alerones de atrás, el sello óptico frontal, las calaveras traseras y el manejo, que ya tuve la suerte de poder manejar esta como nos gusta manejarla y bien, muy económica en combustible, un motor 1.5 litros a una caja acoplada a DCT, desempeño, velocidad, rendimiento de gasolina, créanme que vamos a hablar mucho al respecto de esto en el programa. Va a ser muy interesante ver cómo entra esta camioneta al mercado mexicano a competir. ¿Qué tiene esta que no tiene ninguna otra en el mercado mexicano? Precio, calidad, rendimiento de combustible, potencia, audio, o sea, realmente entra a competir con el segmento de media gama perfectamente sin ningún problema. A ver, ábreme el cofre. Vamos a la prueba de fuego. Estos productos, cuando los estamos viendo por fuera, nos suponen una serie de innovaciones que habitualmente no estamos acostumbrados a ver en el mercado mexicano. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las necesidades, dale otra, son dos, a lo mejor las necesidades en nuestro territorio no son las mismas que tienes en mercados como el de China, Héctor. ¿Qué pasa cuando traes un producto de estas características? Tenía que ser mucho más eficiente en consumos de combustible. Entonces, en China ese tema es algo fundamental. Tenía que ser mucho más eficiente en cuanto a emisiones contaminantes y parece ser que si tú este mismo producto lo tienes hace 5, hace 10 años en México, no esperarías menos que un V6 y obviamente con los consumos de combustible que supondría un V6 con el desempeño de esto, pero hoy con el Dow Sizing, esto que tenemos con un motor 1.5 litros turbo cargado, te ofrece más o menos ese desempeño con estos consumos. Más de 180 caballos, más de 200 libras-pie de torque, con una caja doble embrague, responde y se mueve de manera espectacular la insonorización dentro del vehículo. Podríamos pensar que es muy endeble, muy frágil. No. Y como siempre, han logrado ya estas marcas. A mí me ha sorprendido el proceso que pasamos de calibración también en este vehículo. ¿Cómo han logrado poner a punto la suspensión para México? Ok. Tú probaste de la otra gama de esta de Motor Nation, lo que viene siendo Changán CC55. Sí. ¿Te gustó mucho la puesta? Sí, la calibraron bien. Esta viene de la misma mano, los mismos ingenieros mexicanos junto con la marca china hicieron el mismo procedimiento. Repitieron la medicina, probaron el vehículo y empezamos a pedir cambios, generación de carburación, todo el tema de suspensión, que la orografía de México es muy difícil, pisos, baches, topes, y subimos a Toluca y podemos bajar a Ciudad de México o vamos a Cuernavaca y llegamos a nivel de mar. Prácticamente han logrado toda esa configuración. Tienen buenos acabados, muy buen espacio de cajuela. Tienen, ahorita que acabas de mover la tapa, que se desliza. Si te subes, los asientos es lo que me gustaría que te subieras y te sentaras. A mí me gustaron, son dignos de destacar. Te voy a decir por qué, Cristian. Creo que ya ahorita que lo sientas, son asientos deportivos de cubos. Y los acabados de aluminio cepillado en la cabecera y todo eso. Hay marcas italianas y europeas que hemos visto que tienen estos asientos y cuantas veces no hemos manejado. Claro. Y creo yo que algo que vale mucho la pena destacar es que la gran diferencia entre marca y marca china la van a alcanzar dos factores. El primero, la homologación, aquel que sea capaz de adaptar a México los motores 1.5 litros con la gasolina que en nuestro territorio ustedes saben que es muy sucia y que no necesariamente tiene la calidad de producto que tienen en otros mercados y poderlo poner con estos motores, eso va a ser un gol. Y lo segundo, la postventa. Así es, está trabajando ya MotorNation en desarrollar parte de los planes e ingeniería de esta incubadora es arreglar esos procesos, tropicalizarlos a México, atender al mercado mexicano como se merece con todos los pros, con todo el servicio postventa que está empezando a desarrollarse ya también de una manera muy importante. Próximamente tendremos visitas con los concesionarios, próximamente los llevaremos al almacén de repuestos que tiene MotorNation en el norte de la ciudad para que puedan ver el respaldo de estas marcas, cómo está el almacén llenos ya de repuestos listos para atender y darle el servicio que merece el mercado mexicano a un buen precio. Pues mira, honestamente y lo digo una y mil veces, no hay mejor prueba que la que ustedes hacen, no hay mejor traje que el que les queda porque este vehículo te puede gustar mucho a ti, otras personas, pero la gente que en este momento está viendo este video, pues vaya, pruebe el auto, se lo ponga, se lo mida, lleve a la familia, lo maneje, vea si es el producto que puede responder a sus necesidades y antes de comprometerse, antes de comprar, antes de apostar por lo que sea que sea, vayan y lean las letras chiquitas para ver a qué es a lo que se está comprometiendo en este momento. Así es, y dónde está la red de concesionarios, cómo los van a atender, en qué parte del país, todo lo que se está desarrollando van a poder tener y van a poder ver MotorNation TV, que es donde va a estar todo el contenido, cómo se va escuchando al cliente de estas marcas y regresarle muchas cosas a través de este canal de comunicación, que la marca también hoy está empezando y hoy estrenó. Muchas gracias Héctor, sin duda alguna un gusto tenerlos aquí. Vámonos. Y bueno, ya estuvimos en la inauguración, vimos los productos, dos nuevos, la coexistencia de tres familias chinas aquí en MotorNation, Bike, Chang'an y JMC. Esto, en donde quiero acabar el video, es tal vez lo más relevante a la hora que ustedes vayan a firmar un contrato y es la posventa. ¿Cómo es que MotorNation, como incubadora responsable de la operación de estas 37 embajadas alrededor de la República Mexicana, va a tratar al cliente, una vez que ya lo convenció de llevarse uno de estos productos de entrada? Pues obviamente el mantenimiento que se tiene que dar, hay que conservar de por medio una garantía de cinco años o 100 mil kilómetros. Esto es relevante. Los precios, por ejemplo, en el Altsvin, que es este sedán pequeñito, en los 10 mil kilómetros arrancamos con 1,330 pesos. El más caro, que suele ser el de los 60 mil kilómetros, ese anda en 3,260 pesos, es incluso más caro el de los 40 mil, pero por ahí anda no más de 3,350. Y ahí hacen una suma bien interesante. Después de 100 mil kilómetros, ¿cuánto es que hay que pagar? Entre los 10 y los 100 mil kilómetros, no más de 26,290 pesos, mantenimiento preventivo para poder conservar esta garantía que ponen de por medio. Pues nada, como lo digo siempre, la mejor prueba es la que ustedes se hacen, el mejor traje es el que les queda y pues vengan a dar una vuelta para que me cuenten qué es lo que opinan de esta marca, bueno, de este conjunto de marcas chinas que ya están en nuestro territorio. ¡Gracias!